Es un honor que estén aquí, decirles que tengo un enorme entusiasmo de que este ejercicio esté llevándose a cabo, que esté fraguándose, que esté siendo posible y más que el ejercicio lo que implica sí y conlleva en términos de contenido y de resultados que estará produciendo. Yo agradezco muchísimo su presencia, su compañía y quiero agradecer de manera muy especial a la Comisión de Doctrina del Consejo Estatal, al propio Consejo Estatal por compartir esta visión de no cumplir meramente con un requisito electoral registrado en la plataforma, sino tratar de hacer un ejercicio en donde podamos imprimirle a esta plataforma electoral una visión de perspectiva de futuro. Me parece que esto que estamos intentando tiene tintes interesantes, paradójicos, de tal manera que estamos hablando de tener una visión muy firme de algo que es cambiante, que es el futuro y que como tal debe contemplar estrictamente lo que es una plataforma, o sea una posibilidad de enfirme despegar, plantear hacia lo que viene y en este sentido quiero únicamente darles la bienvenida, dejar que corre el ejercicio, decirles que no pretendemos hacer foros masivos, no pretendemos hacer ejercicios partidistas, sino que esto que hoy vivimos aquí en Celaya es una parte de una planeación muy amplia que nos han sugerido, acompañado, asesorado, un despacho muy sólido y aprovecho para presentar a quienes con mucha generosidad también nos han ayudado para plantear este proyecto de la Plataforma Electoral del PAN. Agradezco de manera muy especial con estimación y respeto de muchos años al doctor Eduardo Sojo que nos acompaña, que por su propia formación y visión y su experiencia con muchos campos de la economía y de la estadística en este país, pues nos podrá ayudar con un soporte muy serio y muy firme. Por supuesto que también al maestro Juan Carlos Burillo, un gusto, maestro, gracias por la generosidad y por aportar toda esa experiencia en el manejo de estos ejercicios. Me da mucho gusto que esté hoy en día con nosotros Salomón Ceballos, que es nuestro secretario de formación y que ha venido haciendo un esfuerzo diario para que la actividad del PAN no se conlimite a temas electorales ni a momentos electorales, sino a temas de formación en contacto con los ciudadanos. Gracias Salomón. Por supuesto que a nuestro anfitrión, nuestro jefe municipal, Reynía Hernández, gracias por acompañarnos y de manera muy especial a quien es parte del liderazgo de este proyecto y con su visión que había imprimido de juventud, al secretario general del partido, Alfonso Ruiz Chico. Simplemente decirles que hagamos el intento de contemplar qué hemos hecho bien, en qué podemos ser autocríticos, qué nos falta por hacer bien, en qué podemos ir reflexionando nuestro día a día y cuál es el mejor planteamiento que podemos hacer a futuro para Guanajuato con una visión de interés técnico, estadístico, profesional, obviamente con una connotación de una visión de políticas públicas, que para eso estamos las instituciones políticas, pero sobre todo y prevaleciendo y privando el interés de Guanajuato y de este país. Yo los invito y les agradezco muchísimo que les sumen en este ejercicio. Les doy la bienvenida y gracias por acompañarme. Muchas gracias.